¡Ah, cómo me das asco, poquitito casado! ¡No puede ser! Hoy vamos a... ¡Híjole, qué vergüenza de verdad! Sí, güey, pues ¿qué les digo? Bastión, hambre persistente. El bufón de Géminis. ¡Oigan, el pobre tonto no bromea! ¿Así quiere que juguemos Bongeaxi? Pues ni pedo. Ah, va, ¿estás seguro? Claro que sí. Ya estoy harto de este maldito mundo. ¡De su gente! Bueno, traemos... El hambre persistente. Y Bastión Suki, cara de caca. Mi radar está con madre. ¡Muy bien! ¡Nuestra primera baja! Mira, por ahí va a salir ese güey. Muy bien. A ver, necesito... Necesito quitarme a la idiota. ¡Oh, sí lo pude haber matado ahí, demonios! ¡Buena, dudes! ¡Dutsuru! Está bien feo el bufón de Géminis. Es tan molesto, güey. Ya me doy asco. O sea, antes de jugar ya me daba asco. ¡Ah, pero! ¡Ay, güey! Aquí viene alguien, mira. ¡Ay, Timmy, me asustaste! Muy bien. ¡Oh, dude! Muy bien. Ahora allá. ¡Muy bien! ¡Baja lo que hará ventaja sobre las olas! ¡Nos tardamos tanto los dos en disparar! ¡Que somos un completo asco y una vergüenza! ¡Ay, no mames la nación! Mira, y ni siquiera le hice daño al vato ese. Mira, y por ahí viene un vara de arco. Dude, yo lo hubiera matado con Bastion. Creo. Oye, mi teammate no le dio a ninguno. ¿Qué onda, dude? ¡Abuena, pups! ¡Órale, no manches! Oye, está bien, cabrón, esto. Pero, cabrón. Es la primer partida. Muy bien. Le jugué al vergas y eso costó muy caro. Bueno, ¿a dónde? Ahora, ahí. ¿Qué vamos a usar esto? ¡Puta, cagué bien gacha ahí! ¡Changos, malditos, monos! Mira, vas a ponerse ahí. Ya no sabe ni qué pedo. Y a expresar fácil. Y te tardaste mucho en usar tu heavy. Y te la mega pelates. Vamos a hacer esto. Ahí nomás, porque sí. ¡Ah! Se me hizo un poquito de daño. Mira, aquí vas a hacer el apartado. ¡Ah! Se me murió. ¡Yay! Bueno, muy bien. Sal, 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 por favor. ¡Ah, rayos! No recargué porque lo quería matar rápido, pero pues no manches. Bueno, ahora aquí. Muy bien. ¡Oh, sí, güey! Mira, me voy a hacer para acá abajo y luego voy a matar a este. Y luego nos vamos. ¡Ay, güey! Buenas, adults. ¡Oh, rayos! ¡Ay, güey! ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, sí, güey! ¡Sí, lo maté, güey! Bueno, a ver. ¡Oh, sí, me di! ¡Perros! ¡No! Bueno, mira muy bien. Y me dieron un excepcional. No manches. No manches. ¡Es el hambre persistente! ¡Vamos a hacer un video del hambre persistente, veros! ¡Q! ¡Vamos a Q! ¡Uh! ¡Vámonos de Q! ¡Vamos a B! Estaba viendo a ver si me veía, güey. Yo nomás le estaba jugando al vergas. Buena, papu. Chevato, güey. Bueno, muy bien. Ahora van a salir allá. ¡Buena, papu! ¡Ah, chingado fui yo! ¡No manches! Aquí vamos a darle a ese güey en la madre. Muy bien. ¡Ah, yo no lo maté! Mira, ahí va a salir alguien. ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh! ¡No manches! ¡Sigan saliendo! ¡Changos, monos! Buena, dudes. Bueno, a ver, vamos a darles aquí. ¡Oh, buena! ¡No! ¡No! ¡Batalla es tuya! ¡Maldición! Mira, vamos a usar Heavy. Digo, vamos a estar super. Mira, por aquí van a salir. ¡Buenas se capturada! ¡Y esa ventaja sobre las zonas! ¡Oh! ¡Oh! Aquí van a salir. Vamos a aventarse. Muy bien. ¡Ahora vamos por acá! Ahora aquí Perfecto Ahora acá Muy bien No mames, no mames No puede ser, de verdad Es que está super OP Todo está super OP El hambre persistente es increíblemente fuerte Yo digo que a esta cosa le puedo poner Una carga de luz Y se pone super cerdos Pero mamón Here we go Y fíjense que ni siquiera hemos usado el bufón de Géminis Qué pedo, qué vergüenzada que sí Qué vergüenza que yo haya dicho eso No mames No mames A ver si se muere No se murió, güey Dude Buena ¿Por dónde vienen perros? Buena, dude Ah, no hubiera recargado Le hubiera dado a que güey Eso Oh, buena Buena, buena Aquí no sé si me voy a morir Espero no morir Ya me recuperé No creo que venga No creo que venga, güey No creo que venga, güey No creo que venga Muy bien Increíblemente puerco esto Pues sí, güey No mames Entonces estoy emocionado por esto Pero al mismo tiempo es como que Ay, güey La gente va a usar esto No, estoy muy emocionado Maldita sea Está bien, perros Pélatela Pélatela por favor Gracias Gracias por pelártela Mira, van a salir por ahí Estoy yo, papus Muy bien Ahora van a salir allá Mira, vamos a aventar una granada ahí Ah, sí, la di con la granada Muy bien Ah, se quitaron los perros Muy bien, papus Ahí vamos Changos No lo maté yo Oh, no manches Por ahí No Rayos, changos Malditos monos Por allá Ah, cabrón Yo pensé que los había visto Y no Muy bien Muy bonito, güey Por cierto Híjole Otra vez yo Lo siento Porque están capturando Oh, wey Si no me quito de ahí Probablemente me mueran Un ratititito Y es que otra vez Ni siquiera he usado El bufón Pedorro Del Gemini Hijo de tu madre Oh, maldita Muy bien Ja, eso Esa Terminó una racha Ganábamos Bueno, a ver Aquí salen Muy bien Ahora, ¿dónde estás, bitch? No sé ¡Maldición! ¡Maldizione! Ese es italiano, por favor ¡Maldizione! ¡Ay, güey! Bueno, mira, vamos a hacer esto Buenas, Rutz Mira, vamos aquí Muy bien Ahora vamos acá ¿Dónde estás? ¡Chang! Vamos a quitarle salvada Por mecos ¡Hijo de tu madre! Bueno, va a salir por allá alguien ¡Hola, bitch! Ahora van a salir por... Aquí arriba Muy bien, dudes Ahora vamos a agarrarlos aquí ¡Hijo de tu madre! Salió con madre su cosa esa Bueno, ya le quitamos el radar a ese güey Híjole, que no me den acá atrás Porque mamo Ahora hay que evitar que tome nada Porque está cabroncito Muy bien Ahora, qué bueno que tenemos Mucho amo, no manches Mira, aquí me voy a ir Es más, vamos a agarrar mejor a este güey ¡Oh, no! Muy bien Híjole, van a salir por acá Muy bien Ahora por allá ¿Dónde están, perros? Híjole, este güey Muy bien Es que Bastión se usa solo, güey Joven Muy bien ¿Dónde están, perros? ¡Ah, lo mataron! ¡Je, je, guay! ¡Ah, no! ¡No te mataron, infeliz! Muy bien Mira, aquí vamos a usar el dodge Miren, miren, miren ¡Oh! No vay Ok, muy bien Ok, mira Podemos hacer Ahí ¡Oh, le di la mera jeta, güey! ¡Defienda la zona! ¡Ay, me llevo que de camino! ¡Qué oso, güey! Claro que hay gente que se queda ahí, ¿verdad? ¡Defuenta! ¡Je, je, je! A ver Muy bien ¡Ah, se supone que ibas a salir ahí, Meco! ¡Ah, yo pensé que estaba acá atrás, güey! ¡Vámonos por aquí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Híjole! Es que, maldita sea No sé por dónde van a salir, güey, los perros Y ya me agarraron a mí ya todos, güey Mira, aquí van a salir Muy bien ¡Oh, muy bien! ¡Ay, ese güey! ¡Híjole! ¡Oh, sí se murió! ¡Vente al churi! ¡Changos, güey! ¡Ah, muere! A ver, ahora por allá ¡Ah, perro! ¡Vamos, es tuyo! Bueno, muy bien Muy bien ¡Ah, ese güey es mío! Muy bien Muy bien, papús Ahora por allá ¡Oh, vente al churi! ¡Hijo de tu madre! Ya se lo iba a salir Ahí Aquí vienen por acá ¡Ah, jajaja! ¡Muere! Muy bien ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Chang! ¡Oh, muy bien, papús! Muy bien Muy bien ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Por dónde? Por allá, por allá ¡Zona A, capturada! ¡Buena jugada ofensiva! ¡Ya las tienes! ¡Ahora detiéndelas! ¡Ay, viene por aquí! ¡Sí! ¡Ya, cabrón! ¡Ah! ¡No quiero usar mi super! A ver, vamos a agarrarlo A ver, sí ¿Dónde estás, bitch? ¿Dónde se fue? A ver, allá ¡Ah, ya! ¡Oh, sandwich! ¡No, mam! ¡Ah! Bueno, al menos agarré dos, güey, ya Muy bien, papús ¡Qué bonita esperada, bitch! Ahora vamos acá ¡No, rayos! ¡Changos, changos, malditos monos! Estuvo, mira Me dieron el catalizador De la promesa de Ariana Muy bien No lo voy a hacer Sí es cierto El hambre persistente Depende de las ventajas Y esas ventajas están ¡Puercas! Surgimientos, Siva Muchos huevos No le hice nada A nadie, güey, qué pedo Muy bien ¿A dónde están? ¡Changos! Mira, vamos a aventar una granada Aquí en B Digo, en C Dudes Bueno, al menos ya lo mataron Muy bien ¡Ay, no! ¡Vámonos! Muy bien Ahora vienen por Por acá abajo Muy bien Ahora vienen por ahí atrás ¡Ah, bueno! Se murió Aquí hay un sujeto Vamos a agarrar a este güey primero Está bien, güey Y gracias por el amo, ¿verdad? Muy bien Ahora ahí arriba ¡Ah, no! ¡Maldito mexicanito! ¡Te odio! A ver, aquí vamos a hacer La churru Vienen por acá ¡Buena, Bum! ¡Ah, ven! Muy bien Muy bien ¡Héchame súper allá en B! ¡Va! ¡Ven! Gracias ¡Ay! Es que está aquí el mexicanito Muy bien ¡Muy bien! ¡Maldita sea! Muy bien ¡Ah, rayos! ¡Maldición! Buena, papá No salió el meco Bueno, hay que matarlo O ya lo mataron O ya lo mataron, güey O algo Ah, sí, ya lo mataron O sea, apenas un catalizador Todavía tienes que hacer La obra maestra, güey ¡Qué hueva! ¡Ah, Zabaluki! Cara de caca, ¿verdad? ¡Ups! ¡Ay! ¡Diriré que no! ¡I play with your heart! ¡Cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Uuuh! Bueno, se murió ¡Uuuh! ¡Bueno, se murió! ¡Ay! ¡No le di! Muy bien, dudes Ahora van a salir por allá, mira Muy bien ¡Hijo de tu madre! ¡Buena, dudes! ¡Buena! Vamos por acá Hello Gracias por la modul Ahora Vamos a usar heavy Ahí ¡Hola! Muy bien Se hizo invisible otra vez Está como yo Soy yo el que debería estar Haciéndome invisible ¿Qué onda? Muy bien ¡Ay! Yo pensé que iban a salir Más gentes aquí Mira, vamos por acá ¿Dónde estás, bitch? Muy bien Ahora vamos aquí ¡No, no, no! ¡Puta! ¡Oh! ¡Tomen, perras! ¡Oh! ¿Dónde están? ¡Viene por allá! ¿Dónde está este, güey? Hijos de su madre Muy bien Muy bien Agarraste, güey Muy bien Muy bien Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ok Ahora Ahí están allá Hijos de su madre ¡Oh! Gracias por estar ahí, paps Gracias ¡Vámonos! Muy bien ¡Oh! ¡No manches! ¡Ay, cabrón! Bueno, a ver allá Van a salir ¡Buena, buena, buena, dude! ¡Y mamas, dude! ¡Zona C, capturada! Muy bien Muy bien Aquí Son dos vatos Muy bien Ahora van a atacar aquí ¡Ay, güey! ¡No manches! ¿En dónde están? ¡Ay, cabrón! ¡Changas! ¡Malditos monos! Tuvimos uno menos Toda la partida Y aún así Les partimos la madre ¡Ay, güey! ¿Es real? ¡Diez segundos! ¡Ja, muere! ¿Cómo ven al cazador? ¡Ugh! ¡Ugh! A todos nos dio Un poquito de asco Principalmente a mí, güey Que no soy de Estar usando estas mamadas Este fácil Puede ser un super combo, papus Funciona muy bien Ponerte esto Y hacerte invisible Eh, bastión Estás super mamón Es que hay ocasiones En las que Ni siquiera estaban cerca Y los pude matar Es increíble Lo que puede hacer También el hambre persistente No se diga No, mames Estás super mamón Esto también te ayuda mucho Lo sacas de onda Bien feo Dejan de atacarte Si te sientes amenazado Puedes usar esta cosa Y dejan de atacarte Porque les da culo Pues bueno, papus De verdad, de verdad Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Espero que ustedes No lo usen Y también Espero veros muy pronto Escúdense mucho ¡Bye!